Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triadas se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin mí Alguien hecho pedazos Alguien, alguien te amó Alguien te amó por mi Alguien te amó por mi Alguien te amó por mi Como te amó por mi Alguien 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 te amó por mi Ocupando pronto espacio Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos y tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas ¿Quién me dedico a andar borrando tu tristeza? Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo Tú no me has dicho que te vacío Que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Y yo puedo ver tus cajones ya vacíos Y esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocar las pades sin engaño Y quiero saber cómo es que se seca un río Como del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el caño Y yo que te vi pasando Navidad conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Y contigo y el futuro Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del titán Que me haré con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer de este baúl de mil recuerdos? Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? Jugando al turón que quiera derrumbarme Tú no te has ido Ni yo estoy haciendo planes para extrañarte Y yo que te vi pasando Navidad conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo y el futuro Relativamente paz Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del titán Como los viejos del titán El silencio es justo Y a veces falta Yo quiero estar conmigo Hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida De un cortazo al pecho Y deja que se me adeñe Por todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Y solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Yo elegí la ropa Sin pensar en nadie Esa camisa vieja Que tanto estiró Y en el sofá La cama Sin brucharme Volví a mis culpas A tomar el sol Y dejé el cartelito Puesto en la ventana Le puse cerrado Por reconstrucción Y aunque sé que todo Cambiará mañana Yo quiero estar conmigo Hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida De un cortazo al pecho Y deja que se me haga Ñicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Y déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Aunque sea un momento Quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme Para de limpiarme Y déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida De un cortazo al pecho Y deja que se me haga Ñicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquellos mensajes en el celular. A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás. Y a dar la vuelta se ríen. Se creen que no escucho mi triste final. Soy yo la primera que desea olvidarte. La que muere por ser la misma de antes. Antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorarte. La que sueña con volver a enamorarse. Yo soy la que dice que sí a todos los cumpleaños. Y hasta un funeral. Yo lleno todo el calendario. Que no existe espacio tener que pensar. Y siempre apostando a lo nuestro. Ver de qué vale. Si tú ya no estás. Seguramente encontraste. Lo que a mí me falta para continuar. A todos vengo cansados. De con el mismo cuento de que volverás. Y a dar la vuelta se ríen. Se creen que no escucho mi triste final. Soy yo la primera que desea olvidarte. La que muere por ser la misma de antes. Antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorar. La que sueña con volver a enamorarse. A todos vengo cansados. Con el mismo cuento de que volverás. Soy yo la primera que desea olvidarte. La que muere por ser la misma de antes. Antes de encontrarte. Soy yo la que vive ya cansada de llorar. La que sueña con volver a enamorarse. Soy yo la primera que desea olvidarte. Soy yo la primera que desea olvidarte. Soy yo la primera que desea olvidarte. Yo la primera que desea olvidarte. Lo la primero. No, no. No, no, no. älleen. No, no. No, no, no. No, 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 no. Se puede intentar hacer canciones. El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte a amar Aunque quisiera y yo no pude Rocé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo No, no, no Cansada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje No lloraré porque sé que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decirte más Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel y que des de tu vida lo mejor Como conmigo Y ya me voy, amor Y yo desearé Que tengas un buen viaje Que tengas un buen viaje Y no lloraré porque dice bien Que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decirte adiós Aquí estoy parado de frente buscando en tus ojos saber lo que piensas Y aún sigo siendo el culpable de aquella sonrisa En una tarde de esas De aquellas con sabor nuevo De esas que con solo un beso tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama y aún miro en el mapa Para descifrarte Y busco en tu cuello que el frío se aleje y se anide una Venus en Marte Y el filo de querer soltarte Me desarmaste la mirada Y quise quedarme Quédate Para que sobren las razones y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate un ratito más Y juego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos ganando batallas Perdiendo las fuerzas Buscando barrera en el suelo aquel resentimiento Que a veces se cuela Y dejo que un beso nos salve Que baje la temperatura y vuelvo a encontrarte Quédate Quédate Para que sobren las razones y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate Quédate y bailamos ahí en la cocina Vamos a tirar al viento la rutina Llévame al verano en que nos abrazamos en aquella esquina Quédate 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 Para que sobren las razones y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos nada puede hacernos daño Quédate Quédate un ratito más Y huevo un poquitito más Quédate un ratito más Y huevo un poquitito más Toditita en la mañana me quedo a la espera Y miro para ver si es que el teléfono ya suena Sé que tarde te valoro Sé que el tiempo me jugó las cartas Pero ahora ya no hay quien me quite de tu guerra Tú Mi más bonita flor Mi ángel Mi ilusión De vivirte eternamente Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y si describo lo que fuera una tarde perfecta Yo platicaría contigo y dormiría una siesta Y te diría que este mundo no será el mismo Cuando te vayas Te lo dice esta tu hija la que nada calla Tú Mi más bonita flor Mi ángel Mi ilusión De vivirte eternamente Y es Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito y es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Demasiado bueno Y para quererte cada día más no estaré Y para caminar por ti cuando ya no puedan tus pies Y para recordarte Que lo nuestro es lo más bonito y es que lo nuestro es por siempre y será Lo más bonito y es lo más bonito y es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Cae al suelo un sueño sin alas Y nada puedo hacer yo A pesar de todo lo que yo oso Aunque el miedo llegue Sin invitación Debo dar un salto al vacío Por el bien de los dos Y aunque las razones hoy me sobran Nunca he sido buena Paso de adiós Y como decirle Que ya no queda nada No Como explicarle Lo que no tiene Explique al Señor Y que se ha hecho tarde Y ya la luz Se me apagó Si en una frase Yo rompería su corazón Como le digo Que ya todo se acabó Quizás unas copas De un buen vino tinto Tan esté sin el dolor Quizás empate todo Y salgo huyendo Pues nunca he sido buena Paso de adiós Y como decirle Que ya no queda nada No Y como explicarle Lo que no tiene explicación Que se ha hecho tarde Que se ha hecho tarde Y ya la luz Se me apagó Si en una frase Yo rompería su corazón Uuuuuh Uuuuuh Como le digo Que ya todo se acabó Como mantengo fuerte y firme la mirada Y como pensar que ahora se acaba Luego de tanto Luego de tanto Uuuuuh Y ahora como lograr Soltarme el nudo en la garganta Como enfrentarlo Como le digo Como sin nada Como decirle Que ya no queda nada No Y no voy a explicarle Lo que no tiene explicación Que se ha hecho tarde Y ya la luz se me apagó Si en una frase Yo rompería su corazón Como le digo Que ya todo Se ha acabado Desde que te fuiste Se me escapó el aire Y de alguna forma Yo me fui de aquí Me distragué tanto Que acabé la nada Me costó de a poco Levantar las alas Y yo te recordaba En cada mañana Siempre en aquella taza de café Uuuuuh Yo me quedé pensando Si valía la pena Yo me fui reponiendo De alguna manera Siempre el tiempo cura Siempre Siempre el tiempo sana Me ayuda Cuando se va el amor Las cosas son más claras Uuuuuh Hoy veo lo que tienes Veo lo que dabas Uuuuuh Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Uuuuuh Yo gano lo que pierdes Pierdo lo que ganas Uuuuuh La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Tanto quieras Tanto quieras Hoy te has convertido Puerto Rico en Tantos me decían que se acabaría Y qué punto sería Y qué punto sería lo que aguantaría Pero el amor siempre Cierra la vista Y ya Yo me quedé pensando Si valía la pena Yo me fui reponiendo Yo me fui reponiendo De alguna manera Siempre el tiempo cura Y siempre el tiempo sana Y así Cuando se va el amor Las cosas son más claras Uuuuuh Hoy veo lo que tienes Veo lo que dabas Uuuuuh Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Uuuuuh Yo gano lo que pierdes Después pierdo lo que ganas Uuuuuh La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto quieras Hoy te has convertido en No hay tanto quieras No hay tanto quieras Hoy te has convertido en La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto quieras Cuando se va el amor Las cosas no van a cambiar Yo veo lo que tienes Y veo lo que estás Cuando se va el amor Las cosas no están claras Yo ganó lo que pierdes viejo Lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Y tanto que eras Y has convertido en En Y no 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 Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Pa' sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido aquí Tan pequeña, tan bella isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Pa' sentir el pecho grande Al decir Que yo he nacido aquí Que yo he nacido aquí Que yo he nacido aquí Ahora que ya no queda nada de ti en mi ropero Ahora que se ha ido el sol y me visito un aguacero Ahora que decidiste empacar y hacer otro vuelo Que cosa que sé ahora que yo no encuentre consuelo Ahora que en esta casa se escuchan solo los brillos Limpiando encontré una foto que parecíamos chiquillos Ya me había olvidado como era que tú y yo nos miramos Ya me había olvidado que me hizo sujetarte la mano No, no te vayas todavía Si te fuiste solo piensa Piensa en cuánto me querías Oh, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta Y olvidarte es mi agonía No, no te vayas todavía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Ahora que solo pienso en lo que fueron mis días En todas las veces que me dijiste que me querías Yo tuve tantas mañanas para hablarte al oído Cantarte alguna nana o decir Quédate conmigo No, no te vayas todavía Si te fuiste solo piensa Piensa en cuánto me querías No, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta Y olvidarte es mi agonía No, no te vayas todavía No, no te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Y decir cuánto lo siento Que llorar no ha sido en vano Me ha servido para ver quién eres para mí No, no te vayas todavía No, no te vayas todavía No, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Pues en mi cartera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo nuestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Que fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo nuestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Yo había jurado que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores no son para mí Que ya pasaron esos tiempos de cursilería Y no te falta compañía para ser feliz Y te salió el tiro por la culata La mirada te delata La apuesta no la perdí Ahora ve y dile a tus amigas Que son cosas de la vida Que tú estás loca por mí Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón Le hiciste rechizo Me veo contigo nadando en lo fondo Ahora me llaman y yo no respondo Yo te intento más como huite coco Y poquito a poco nos plenemos loco Me veo contigo nadando en lo fondo Ahora me llaman y yo no respondo Yo te intento más como huite coco Y poquito a poco nos plenemos loco Yo quiero andarte contando de guerras perdidas Mi vieja batalla Prefiero ir por la vida sumando estrategias Pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas y besos Contando a tu puerta Y que no pase la noche y no de la mañana Sin darnos ni cuenta Y te salió el tiro por la culata La mirada te delata La espuesta no la perdí Ahora ven y dile a tus amigas Que son cosas de la vida Que tú estás loca por mí Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin pediaviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón Le hiciste rechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llamo y yo no respondo Yo te intento como agüite coco Y poquito a poco nos plenemos loco Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llamo y yo no respondo Yo te intento como agüite coco Y poquito a poco nos plenemos loco Me veo contigo nadando en lo hondo Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin pediaviso Yo no quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón Le hiciste rechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llamo y yo no respondo Yo a ti te tomo como agüite coco Y poquito a poco nos plenemos loco Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llamo y yo no respondo Yo te intento como agüite coco Y poquito a poco nos plenemos loco Yo te intento como agüite coco Yo te intento como agüite coco Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un tema que es de estos temas que hablamos, de cosas así, de algunas cosas que te preocupan a nivel social, este es otro de esos temas que se llama ¿Qué nos pasó? y que fue un sencillo que, bueno, causó cosas muy bonitas. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Qué barba.